bueno aquí estamos en otro capítulo de slitherio ya conseguimos llegar al top 1 vale pero bueno vamos a entrar otra vez a ver que nos encontramos como la luz ven a la luz ven a la luz hay que pasar algo de aquí si confirmamos lo siento pero vengan a por mí porque vale no no vale vale aquí al día la otra pero conmigo bueno a mí me ha pasado un montón de veces que te haces muy grande y dice buah que la verde sea super grande que grande que soy tío que grande que es más grande y de repente te viene una pequeñita super pequeñita y vamos y está feo y te hace un hombre al señor bueno bueno vamos a ir por aquí vale con el cuero no 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 cuando veáis así un poquito de comida vale cuidadito porque hay muchas que aprovechan del que llega a toda la leche que llega deprisa y tal para hacer que este esto que es con él vale pero bueno una vez me quedan desestadio si se apoya liana no no si se apoya lia no veas tú lo que comería no creía que se había muerto creía que se había muerto la la luz de esta grande dio la mente y yo como se haya muerto tío tenemos aquí comida para tolmer para los lombies estadio nos ha tocado una pequeñita ahí vamos a salir un poquito de aquí no me gusta nada porque no sé si está ahí pendiente vale a ver vamos por aquí vale lo siento pero es que viene a ser por mí seguro o sea sí o sí viene a ser por mí viene a ser por mí cuidado no hija no no hija no tú no sabes de Fran de no hija no puede ser Francesca viene a por mí Francesca la lombie Francesca viene a por mí pero cuidado cuidado que te la lío vale Francesca la lombie Francesca cuidado que te la lío eh bueno la segunda la posición se llama Anaconda ¿sabes? en realidad esto más que lombieces tío parecen parecen como hostia la penita no 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 mierda tío me equivoco yo al mover el bicho este me equivoco tío bueno somos pequeñitos otra vez me equivoco al mover el el resto del de ordenador tío y lo movió en el sentido contrario a ver poa menú ha liado colega menú ha liado he hecho ahí menú ha liado he hecho tío mira ese vato vacía tampoco os recomiendo que vayáis tan deprisa vale uff me ha atravesado como que nos ha chocado porque si vais muy deprisa perdéis masa también o sea las bolitas que recogéis al ir tan deprisa las vais perdiendo vale y lo que hacéis es pues perder o sea perder tamaño y ya está vale os escapáis es una forma de escaparse pero también perdéis tamaño es como como cuando en la radio en la radio te dividas en un montón de bolitas vale pues eso vale lo tengo atrapado se me ha escapado se me ha escapado pero eso uff me mía está que grande tío que grande que eres muchacha ¿ves? yipa 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 no puede ser movemos otra vez en el 2º la muerto otra vez así que segunda anaconda el primero lleva 45 mil puntos tiene que ser una pedazo de lombriz que los si para ganensar se va a la playa no se va a la playa no 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 porque porque tienes que morir de esa manera porque porque no es una lo que es cualquiera bueno por aquí y la comida 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 en verdad no los giros estos tiempos te equivoques es muy grande y no puede hacer nada me ha dicho me va a quedar al día delante después de cura cura hasta pequeñita a través de la que haya vernos bar bien está por mí yo me es capaz de son los hombres la lombriz no me sale no me sale a enseñar bueno la que iba a segunda vale la anaconda esa se ve que ha caído en aquello la anaconda la más larga del lugar usted lo que dices de lo malo de si quieres comer mucho es que te puedes tocar lo que me ha pasado los aumentando veces más cuidado vamos a seguir de aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos a comer y por aquí también cogemos un poquito y ya está ya está ya está y ya está UBRUK 대한 No 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 vale otra. Otra . otra ,otra 8 ¿vale? Cuidao ,cuidao ,cuidao ¿vale? a comer ,a comer ,a comer,a comer vale sigo por aquí vale Por aquí mmmm correggg Por aquí comemos,i.comemos Y seguimos por aquí, vale Vale Bueno Llevo 3000 puntos Para tanto 10 Llevo que conseguir Un mogollón más O sea que es bastante complicado esto Vale Bastante complicado Y bastante Difícil Pero bueno Vamos por aquí Por aquí voy Y las pequeñitas son aquí Las pequeñitas parecen Guasome se llama esa ¿Dónde va? Tan de prisa Guasome 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 Nos movemos Nos movemos A tope Mira esta, mira esta Mira esta Vale, aquí se han comido a uno No hacen nada Vamos a girar aquí un poquito ¿Vale? No comemos esto Aquí no lo comemos ¿Vale? Está complicado esto, eh Cuidado 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 Porque el guasome este Me viene siguiendo Este me la quiere liar Pequeñito Pero Ya sabéis los pequeñitos, ¿no? Se la lían y ya está Además que no les preocupa nada Liártela porque a ellos les devuelta Acaban de entrar A la sala A la sala esta, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues Porque Si caen Pues no No pasa nada, ¿no? Tampoco pierden mucho Si caen, ¿no? Entonces Aquí Lo malo de meterse aquí Donde está todo el mundo ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado Que es una probabilidad Probabilidad Muy harta de tocarte ¿Vale? Mira esto Todo lo que ha pillado ¿Sabes? Una probabilidad Muy harta de tocarte Y no vale la pena ¿Vale? Entrar Mira esta pequeñita La que ha liado, eh La que ha liado La pequeñita Esta, tío Aquí hay mucha lombriz ¿Vale? Se va a tocar Aquí se va a tocar Segura Alguna que otra Se va a tocar, ¿vale? Yo estoy aquí Con la tontería ¿Sabes? Con la tontería Me estoy aquí Le dando la vuelta ¿Sabes? Y alguno A lo mejor Se choca conmigo ¿Vale? Cuidado Vale Codo mucho peligro De que me la lié Alguno Porque hay muchos Aquí Juntito Pero bueno ¿Vale? ¿Vale? Estas pequeñitas No me gustan nada, tío Ahí Uuuh Cuidado, cuidado Vale 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 Cuidado Te lio Ahí, eh Alrededor Mía Como una Serpiente Y vamos Esto como Pero vamos Esto como Cuidado 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 con esta Pequenina Cuidado con las pequeñitas Ciencia Porque si no Es muy difícil ¿Vale? Muy difícil, tío Eh... Ya no está el primero que había que tenía 45.000 Ahora tiene... El primero tiene 22.000, ¿no? Cuidado no Cuidado no, 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 no El primero tiene 22.000, por lo tanto Cuidado Vamos a salir por aquí ¿Vale? Esto, tener paciencia y poquito a poco, tío Y... Porque si vas Si vas tan cegado a coger Un mogollón de puntos, tío De bolitas Eh... Está el problema de ¿Vale? Está el problema De Que te puede cualquier lombriz pequeñita Pues hacerte el lío Hacer el lío y Y no puede ser, tío O sea, no Bueno, aquí estás aquí Hacerte gran dota Y... Uff... La que ha salido aquí, chaval La que ha salido es interesante ¿Vale? Vamos a coger lo que podamos No nos vamos a arriesgar O sea... Para nada ¿Vale? Cogemos lo que podemos Y nos vamos Ahora tengo 6.000 Uff... Tengo 6.000, ¿vale? Voy creciendo un poquito ahora Un poquito más ¿Vale? Gira, gira Que no la lían Ya tengo 8.000 ¿Vale? Vamos por aquí 9.000 Estoy a punto de entrar en el top Y cercano, ¿vale? Cuidado 10.000 Estoy cercano, cercano al top Ya otra vez Otra vez conseguí ser el número 1 Pero... Como siempre digo Viene cualquier pequeñita, tío Y... Pfff... Y te jode la partida ¿No? Porque es que creo tanto O sea... Crecer tanto Para que luego venga una pequeñita Y te la liena ¿No? Es que... Es que... Es que dices ¿Por qué? ¿Eh? Claro que digo yo Tenta la... Tenta la... La... La vena chillona, ¿no? Tenta la vena chillona, tío Y no puede ser, tío Vale, aquí A ver... Mmm... Me he comido algo más Por aquí 11.000 Tengo... Tengo a tiro el puesto 10 Me queda poquito Pero... No quiero descarme mucho Tu, 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 tu Vamos a ver por aquí Mira esa pequeñita Esa pequeñita a tope Súper pequeñita Si descuidas y te la lia Bueno Seguimos, seguimos Vale Me han liado Cuidado, cuidado No me jodas No me jodas Tío